Música De la Universidad Libre, a Juan Carlos Uribe, Secretario del Viente y Medio Ambiente, a los concejales Oliverio Castellanos, Miguel Daniel Flores, Felipe Corzo, mucho gusto, Dr. Corzo, haber tenido la posibilidad de saludarlo, a José Carmen Ortiz, Secretario de Cultura, a la doctora Hernández, que viene de la Secretaría de Agua del Departamento, a su compañera del Consejo Doctoral Blanca Cruz, amigos de los medios de comunicación. Bueno, en primer lugar, pues, resaltar esta labor académica que tiende a generar conciencia en la juventud y en los entes territoriales, las corporaciones como Consejo, Asamblea, la Gobernación y Academia, sobre el tema del medio ambiente, sobre la adaptación al cambio climático y sobre las posibilidades que tenemos todos de incidir en garantizar un ecosistema para nuestras generaciones. En primer lugar, resaltar esa labor. Bueno, referente al tema del panel, hay algunas estrategias, hay algunas ideas, unas propuestas que permiten efectivamente avanzar, que pueden ser viables, que se pueden sacar adelante. Algunas corresponden a la acción de la alcaldía o del Consejo, y otras, tanto más generales, las podemos resolver entre todos. Resaltar, por ejemplo, a nivel general que buscar un incremento de la tarifa de energía, un incremento de la tarifa de agua para quienes consuman, adicional al promedio, es un tema que va a generar bastante polémica, sobre todo porque estamos en una ciudad donde la situación económica es difícil y donde cualquier incremento en las tarifas de servicios públicos, la gente la va a tomar, muy seguramente de otra naturaleza. No obstante, es el hecho de generar conciencia y qué bueno que se abra ese debate, habrá que escucharlos a todos. Pero voy a referirme en el orden que ustedes las han planteado. La obligatoriedad de generar en las instituciones educativas una cátedra ambiental es posible, nosotros ya estamos avanzando en la cátedra de la paz, y hace unos siete años avanzamos en la cátedra de la Norte Santanderianidad, y se generó las cartillas, la pedagogía, la capacitación a los docentes y luego obviamente la implementación de una hora semanal para el tema de la Norte Santanderianidad. En la cátedra de la paz estamos trabajando fuerte porque eso necesita unos contenidos, eso necesita un currículo, necesita todas unas acciones que deben ser aprobadas por el Ministerio de Educación, deben ser aprobadas por la parte técnica de la Secretaría para poder llevarlo luego a las instituciones educativas. Pero definido el contenido socializado o aprobado, se puede avanzar en la cátedra ambiental, es una necesidad urgente. A nosotros nos, hace siete años nos tomó por sorpresa el fenómeno ambiental, la ola invernal y destruyó cerca del 70% de la infraestructura vial del departamento, inundó todos los cultivos que estaban en la parte baja, generó avalanchas, destruyó Gramalote, la hundió completamente y pues no solamente podíamos haber estado preparados, pero contra la naturaleza no es fácil. Ahora llegó el fenómeno contrario de sequía y ustedes pueden observar los incendios, todas las dificultades para poder apagar una falta de suministro de agua, llevar carrocantes y toda una serie de aspectos por la irresponsabilidad en no haber cuidado nuestra fuente y nuestras áreas estratégicas. En esta semana se aprobó el plan de acción de la Corporación Autónoma Regional Corponoro y en ese plan de acción se encamina la mayor cantidad de estrategias para adaptar al cambio climático. Nosotros ya estamos avanzando a través de la Corporación. Fue aprobado el plan de acción con unas tareas y una agenda importante en materia ambiental. Y obviamente nos estamos preparando, ya no como hace siete años, para el invierno. Tenemos un banco de maquinaria, cerca de 40 máquinas listas para poder trabajar en las vías, en los sectores donde se necesite y en ese sentido estamos preparados con maquinaria, estamos generando el fortalecimiento hacia la gestión del riesgo para poder tener alertas tempranas, para poder saber cuándo se está aumentando el caudal del río, un estudio que está haciendo la Universidad de Pamplona y que nos va a dar la posibilidad de prevenir ahora que viene en la temporada invernal. Todas estas acciones y estrategias se están quedando en el plan de desarrollo que será aprobado mañana por la honorable Asamblea del Departamento. Muchas de las acciones en materia ambiental para adaptación al cambio climático. Eso es a nivel general. Pero claro que sí es posible esa primera tarea. Yo creo que el presidente de la Asamblea que nos acompaña, digamos, lide junto con todo el equipo de diputados esta posibilidad y que sea acompañado por el Secretario de Medio Ambiente y de Vivienda, doctor Juan Carlos Uribe, para que esta primera tarea que ustedes están planteando sea una realidad. El ajuste tarifario es un tema que corresponde al Consejo y a la Junta y a la Alcaldía. Espero que don Víctor Suárez, que está en representación del Consejo, o los honorables concejales que nos acompañan puedan intervenir al respecto. Este toca es un castigo para el que malgaste el agua, para el que malgaste la luz. Pero muchas veces se toma de otra manera. La selección de la fuente para el manejo inicial de residuos sólidos. Generar conciencia en la comunidad para que haga un proceso de selección desde la vivienda, que separe incluso las basuras en las que tienen que ver con plásticos, papeles, y la que va directamente al relleno sanitario, que normalmente ya se hace una selección. Hay varias organizaciones que se dedican precisamente a eso, a reciclar. Incluso tienen unos sistemas por puntos, en donde por cada kilo de plástico, de metal, ellos dan un punto y luego revivir varios puntos, entonces dan algunos implementos. Y han avanzado en algunos barrios, pero es necesario ayudarles ya como acción institucional para que esta selección directamente desde la vivienda se pueda generar y eso ayuda a recuperar muchos materiales que sirven, que son metálicos, que son de papel, son de plástico y que disminuirían la tala de árboles y que ayudarían efectivamente a una materia prima que se puede efectivamente aprovechar y reciclar. En estas tareas hay la posibilidad de sacarla adelante. Incentivos tributarios a que realicen modificaciones estructurales para reducir el consumo de agua y demanda exagerada de energía, esa tarea, que es un incentivo, sí se puede sacar adelante. Corresponde en todo caso a la alcaldía y al municipio. Generar condiciones de entidades pedagógicas anuales para que tomen entre 5 y 15 años siempre un árbol alrededor de una fuente hídrica. Ya se han revisado varias campañas de siembra de árboles el 12 de octubre, que es el día de la raza y con respecto al cambio climático, por tanto tener por lo menos 50.000 árboles en la área metropolitana y otro tanto en el resto del departamento y poder motivar a los jóvenes para que hagan esa tarea. Nosotros estuvimos ya en Salazar, allá se logró sembrar 50 palmas en el parque principal, pero era para motivar a que empezáramos a hacer esta gestión. Es necesario liderar una campaña, yo quería, Juan Carlos, que desde la gobernación avanzáramos. Esa tarea que está consignada dentro del plan de desarrollo, en donde incluso se dejó la posibilidad de 10.000 millones de pesos para adquisición de áreas estratégicas. Las áreas estratégicas son los espacios, las áreas donde nacen las quebradas, donde hay nacientes. Esas áreas se deben comprar por el Estado, esas áreas se deben proteger, se deben colocar cerca, se deben evitar que los animales y que las personas las invadan, las utilicen. Y se deben reforestar, se deben sembrar árboles. Para eso se dejó 10.000 millones dentro del plan de desarrollo y adicionalmente, pues lo que hace la corporación y todos los aspectos de cooperación internacional. Quiero decirles que se generó una estrategia que se llama BioCuenca y esa estrategia permite que participe la alcaldía, la gobernación, Corponor, nuestra Cámara de Comercio en unos aportes, nosotros nos hemos comprometido con 4.000 millones de pesos para la alianza BioCuenca que permite proteger el páramo de Santos Urbano, los páramos y las cuencas y que busca que en los próximos cinco años, países que están preocupados por el medio ambiente, países que tienen cómo aportar, que tienen recursos, ayuden a este propósito y se espera reunir entre alcaldía, gobernación, Corponor, Cámara de Comercio y unos aliados locales cerca de 10.000 millones de pesos. Pero con ello se busca también que la cooperación internacional, que es el objetivo fundamental, ayude países como Suiza a estar interesados en que se le presenten las propuestas cuando vean la BioCuenca Armada como una ONG que va a ayudar a los páramos cerca de 90.000 millones de pesos. Es la apuesta a nivel internacional para la protección del medio ambiente. En eso vamos a trabajar más todas las acciones que están quedando, no solamente en el plan de acción de Corponor, sino en el plan de desarrollo del Departamento Norte de Santander. Se promoverán acciones para incentivar el uso de medios de transporte alternativos. Pues está muy de moda utilizar la bicicleta. Desconexión al medio ambiente, menos ayuda la movilidad, menos vehículos en la ciudad y ya son cuatro las ciclopaseos que hemos revisado a los de este municipio. Estamos en Salazar, en Cucutilla. Este domingo están invitados al gran ciclopaseo, que es un homenaje a la niñez y a la juventud. Se llama Pedaleando en Familia por el Norte, desde la Gobernación hasta el Maricón. Pero es importante que los papás y los niños puedan hacer esta situación. Buscamos entonces promocionar medios alternativos. Pero qué bueno sería que los estudiantes aquí en la Universidad Libre y que todas las universidades pudieran llegar también por lo menos una o dos veces a la semana en bicicleta. Habrán que generar esas posibilidades. Es común. Se está poniendo de moda en todas las regiones. Ayer por 1.500 niños les preguntábamos cuántos niños tienen bicicleta. Y la verdad es que casi el 80% ya tienen su bicicleta. Entonces, ahí les dejamos una idea importante para poder venir en bicicleta, como lo hacía Peñalosa para ir a la alcaldía de Bogotá en bicicleta. Se promagrará el uso y aprovechamiento de aguas subterráneas, aguas atmosféricas y la construcción de reservorios para la regulación hídrica. Nuestra tarea está encaminada a la productividad. Ese es el objetivo del plan de desarrollo. Y queremos poner a producir el campo. Para producir el campo es necesario ser de forma sostenible. Necesario que el campo produzca, pero que no acabemos con el ecosistema. Por eso, al campesino hay que suministrarle agua. Y las estrategias fundamentales con grandes recursos están concentradas en la construcción de pozos para poder explotar los acuíferos y las aguas subterráneas. La construcción de reservorios. Que son una especie de piscinas en la tierra con superiorización para aprovechar el agua lluvia y almacenarla y que después sea utilizada para riego. Y la construcción de distritos de riego con alta tecnología que permita hacerle suministrar el riego para los cultivos, pero el riego necesario y poder hacerlo sin afectar completamente la cuenta hídrica, sino con las concesiones de agua que permita la corporación ambiental. Y lo otro es un trabajo fuerte, la corporación regulando las concesiones, prohibiendo precisamente las conexiones ilegales. Las personas, sancionando a las personas que sacan agua de las lagunas, que son reservas naturales importantes, sancionándolas cuando hacen uso indebido precisamente del agua. Pero aquí, en estos días que hubo problemas en los patios, desde la quebrada onda hasta los patios, existían por lo menos 300 conexiones ilegales. La gente llegaba, conectaba sus... Saludamos al director de la corporación, el gobierno de Caritas. La gente hacía sus desvíos de agua, sus conexiones, y cuando llegaba a los patios ya no había riego. Pues el director de la corporación hizo el llamado, hicimos el trabajo, llamamos la fiscalía, llamamos la policía, llegamos, quitamos esos desvíos, se sancionó muchas personas, se generó conciencia, y esas son las tareas que se están tratando de hacer para poder sancionar a quienes malgastan el agua. Pero, regresando al tema del riego, está entonces la estrategia de los pozos, los reservorios, y además la posibilidad de los distritos de riego. En ese sentido, se está trabajando dentro del plan de desarrollo. Se promoverá el mandato de Ciudadanos para la conservación de recursos naturales. Es una estrategia importante, Fabio, que se puede sacar adelante, y la podemos llevar a ordenanza. Creo que ya en los temas que ya... Llevamos, están tres que se pueden llevar a ordenanza, el de la conservación de los recursos naturales, el de la siembra de los árboles, y la cátedra ambiental. Y de la misma manera, acciones requeridas para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad y área metropolitana, que contengan componentes físicos, biológicos y naturales. Quiero informarles que... Tenemos ya los diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales de Pamplona. Esta obra cuesta 28 mil millones de pesos. Pero es una obra que es necesario construir, porque en este momento toda la ciudad de Pamplona en sus aguas negras llegan al río. Y de ahí hacia abajo, pues por el camino, el río trata de recuperarse, y la oxigena, y obviamente le da cierta posibilidad de salir adelante. Pero es necesario entregarle el agua al río en condiciones similares a las cuales se recibió. Y para eso, se debe construir esta planta de tratamiento. Ya se avanzó dentro del plan departamental de aguas, no en el secretario, porque está en otra tarea, pero está su representante, para estos diseños. Y en este momento ya se tienen 12 mil millones de pesos para construir la primera fase de esta planta de tratamiento. Y dentro del plan de desarrollo quedó una gestión a nivel nacional de recursos del post-conflicto para poder construir plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios y construir también unos sistemas puntuales en la ciudad de Cúcuta. Una laguna de oxidación, una solución para el norte de Santander en su área metropolitana puede costar cerca de 300 mil millones de pesos. Eso es lo que puede costar un sistema de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Cúcuta, que es un valor similar a lo que cuesta el acueducto metropolitano que está completamente financiado. Pero conseguir los recursos para la planta de tratamiento de aguas residuales va a ser una de las tareas de la Alianza Biocuenta. Y por eso estamos avanzando especialmente en esa situación. No quiero contarles más tiempo, brevemente quiero decirles que de estas propuestas tres las podemos llevar a ordenanza en el departamento, las demás corresponden al municipio de San José de Cúcuta, a la alcaldía, a los honorables concejales a hacer el respectivo análisis y alguna de ellas es generar una campaña para el tema del reciclaje y para otro tema de promoción de la ciudadanía a favor del medio ambiente. Yo les agradezco la invitación, estaremos atentos para trabajar y decirles que estamos efectivamente concientizados de que debemos garantizar no solamente el ambiente para y los recursos naturales para nuestra generación, sino para las generaciones posteriores que serán precisamente ustedes y serán precisamente sus hijos y sus nietos. En ese sentido estaremos trabajando. Muchas gracias. Gracias.